La recomendación es que se cuiden de la peor amenaza contra la salud. La Federación Mundial del Corazón llama a unirse a este movimiento mundial para exigir a los gobiernos que tomen las medidas necesarias para entornos cardiosaludables. Entonces, a menos de una semana del Día Mundial del Corazón que se conmemora cada 29 de septiembre, la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte en todo el mundo, responsable de 17 millones de fallecimientos prematuros. Y se cree que esta cifra puede llegar muy pronto a 23 millones. En México son la principal causa de muerte. Cada año 71 decesos. Y pues, ¿quiere la Organización Mundial de la Salud reducir esa mortalidad? Sí, sí, hay una edad peligrosa entre los 40 y los 60 años en que abunda ese tipo. No, ya, ya es antes. Ya pegantes. 20 y 40 te mueres. Es muy raro de 20. Ahora son un montón los que le dan. Porque además un ataque a esa edad es fulminante. Si te da después de los 40, lo más probable es que sobrevivas. Pero antes te vas a morir. Te vas a morir. Hace unos días estuvimos comentando aquí en el programa que gente muy joven, ni fueron como tres o cuatro, en una semana. Y gente que estaba activa, que trabajaban, y personas que se bajaban del coche a morirse. O manejando, se murieron. Y dos. Se fue a parar el carro hasta que se estrelló con un árbol o con una banqueta o con algo. Esto se acentúa en zonas densamente pobladas y urbanizadas. No siempre es responsabilidad del individuo de no tomar acciones cardiovasculares. Muchos se encuentran atrapados en entornos con ausencia de espacios verdes, con menús poco saludables y con una importante presencia de tabaco, alcohol y comida rápida, con exposición a humo, de tabaco ajeno o contaminación. Se exhorta a limitar el consumo de alimentos pre-envasados, pues tienen alto contenido de azúcar, sal y grasas. Incluir frutas y verduras frescas en la dieta, así como preparar comida saludable para llevar al trabajo y en la niñez a la escuela. Y un ejercicio moderado. Sobre todo eso. Actividad. Actividad física que le permita al corazón. Que le permita al corazón estar en una actividad constante. Es un músculo, nos decían en la escuela. Y si no tiene un entrenamiento adecuado, o si le sobrecargas la responsabilidad de llevar a cabo su trabajo, ya le estás dando en la torre. Sí, precisamente hay condiciones que hacen que el corazón tenga que hacer un esfuerzo extraordinario, nada más en la vida común y corriente, sin actividad. Sobre todo casi obesidad. Y cansa y destruye el corazón. Pues algo hay que hacer, sobre todo en una ciudad tan contaminada como esta, en donde es un factor más. Y si le sumamos los demás, los que aquí señalamos. El puro estrés los mata. El manejar te estresa. El que se pasa al alto te estresa. Vienes en el metro y ves a alguien sospechoso, y ya sentiste cómo se te hizo el corazón. Entonces, todo eso son detalles que te van calentando. Cuentos pendientes. Hay que pagar. Nunca disfrutas de tu sueldo, porque ya lo bebes, o más de la mitad. Me encanta la proyección. Mario, los sueltos, los gastos, no sé qué, las deudas. Manelic dice el manejar, y yo dije en voz, baja los hijos. Son generantes de estrés. Le decía una amiga, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, grandes problemas. Y cada quien dijo aquello que sabe que es un punto crítico de estrés. Para mí los hijos, acá manejar, allá las deudas, alguien por ahí dijo la comida, en fin. Y todo esto, pues son factores de riesgo. Pero bueno, si en un momento te vas a centrar en que el corazón, que la contaminación, que el tabaco propio, que el tabaco ajeno, que la comida, que el sobrepeso, que la edad, que el estrés. Pero, ay, no, nada más de pensar en eso, tienes ya arritmia. Pues, ¿cómo dice la canción mexicana aquella? Si para nacer morimos. Claro. No, si para morir nacemos. Sí. Al revés. Y para morir nacemos. ¿Qué puedes hacer? Dentro de tus posibilidades, controlar esos factores de riesgo. Hay cosas que están fuera de tu alcance. Totalmente. Entonces, déjalos correr. Respira profundamente. Y vámonos a lo que sigue. No se puede. No se puede. No puedes desperdiciar vida sin saborearla. Porque también los problemas y las dificultades le dan su sabor al caldo. Claro, si no, no se hubiera inventado el bungee. A eso se inventó para sufrir un poco. Para sentir la... Para sentir la... Pero, bueno, yo no digo que pases inadvertido. No. Lo que esté a tu alcance. Lo controlas y lo demás lo vives. Por eso te dije que adelante. No puedes controlarlo. Disfrútalo. Vívelo. O no lo disfrutes, pero enfréntalo. Finalmente, manejar. La adrenalina, ¿cómo la controlas? No. Vas a manejar, manejas y controlas tu adrenalina. La disfrutas, lo que quieras. Pero hay cosas por las que no vale la pena desgastarse. Cuando no esté en tu mano solucionarlo. Ah, bueno, eso sí. No, no, pero a ver, le puse otro ejemplo. Vas en el metro y ves a alguien sospechoso. Y me canso que se pone uno... A mí. A mí. Eso no lo puede uno evitar. No. El mismo que no me suba al metro en que vengo. Por eso te digo, lo que no puedas evitar, vívelo. Es a lo que me refiero. Es exactamente a lo que me refiero. Al que... Papá. Al que... A mí me refiero. Ha, ha, ha.